jóvenes de la agrupación snorkeling 4 trash participaron en tareas de limpieza de playa norte con la finalidad de retirar los residuos del hidrocarburo que recaló a la costa carmelita y que afecta a todas las aves mascotas que incluso llegan a la orilla de la playa así lo señaló almas y en juegos parte del movimiento ambientalista a decir de la joven los residuos del hidrocarburo son muy viscoso o pastoso e incluso se les pega en las patitas a las mascotas o las aves por lo que si genera un grave daño al medio ambiente asimismo mencionó que el problema es que para retirarlo es mucho trabajo ya que incluso tienen que escarbar para encontrar los residuos y eso lleva mucho tiempo y trabajo sin embargo están trabajando en coordinación con petróleos mexicanos y la secretaría de marina para avanzar más rápido por último invitó a la población carmelita a sumarse a este tipo de actividades que van en pro del medio ambiente y que genera una mejor educación ambiental pues bueno mira igual lo que es la zona del lomo del parque nosotros venimos la semana pasada a bueno no a supervisar pero si venimos a ver la zona y bueno es la zona de alineación de aves e igual aquí pues viene mucha gente con sus mascotas el hidrocarburo es muy viscoso entonces esto se le puede pegar en el pelaje de los perros de los zapatos esto es tóxico entonces pues a la comunidad carmelita realmente si afecta bastante todo lo que es las especies marinas también que llegan al mar es importante que no nada más ustedes como agrupación se unan sino que sea más gente más población para limpiando el país si así es donde se le hace la invitación a la sociedad carmelita a los jóvenes a las personas que quieran colaborar con este tipo de actividades se van a estar realizando más actividades de esta manera que no les tenemos otra limpieza que va a ser en el área del buque naval que está por Isla Guada o Pajamita más o menos cuánto ya llevan hasta el estado de la mañana pues mira nada más llevamos esta bolsa y todo lo que ves de los cúmeros de bolsas negras este ha sido la recolección que está realmente es muy cansado esto está en la arena tenemos que escarbar un poco muy bien nada más esta bolsa pesa más ya como cuánto pesará abril va a empezar yo vengo unos 30 kilos yo creo que sí es importante recalcar que estos residuos son residuos peligrosos entonces necesitan un manejo especial en este caso a quien se lo están entregando usted a la secretaria marina con pérrex entonces la exposición final va a ser con petróleos mexicanos ellos van a agarrar esos residuos como le dice residuos peligrosos que no nada más es de venir y recolectarlo y se lo lleva a la basura tiene un manejo especial muchas gracias informó Paranoti13 Ignacio Morales